El Museo Thyssen, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, organiza visitas dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social. Es más, les instruyen para que puedan convertirse en cicearones por un día. Telemadrid ha acompañado a un grupo del centro de acogida Juan Luis Vives por ese paseo cultural. Así comienza un viaje que para muchos es un descubrimiento. Todo el interior que estáis viendo es de los años 80, es de un arquitecto que se llama Moneo, que seguro que os suena. Alberto, monitor del museo, se esfuerza para que todos participen. La tristeza de esta mujer, de cuántas personas podría ser. Los cuadros sirven para que proyecten parte de su vida, que vean que no es única, que a todos nos pasan cosas, incluso al artista que pintó el cuadro. Quizá lo más sorprendente es la proyección personal que uno pone cuando ve el cuadro y que hace que primero que se reconozca en sí mismo y luego que se normalice con el resto. Para algunos el viaje no termina aquí. El próximo 18 de mayo, jornada de puertas abiertas en los museos, uno de ellos se convertirá en guía por unas horas. Silvín Antonio tendrá ese honor, el de enseñar este cuadro a los visitantes. Sí, me enamoré incluso, sí, a la primera vista. Por las flores y por los caparates y la calle, porque me daba la impresión que había pasado ya por ese sitio. Y eso que este portugués, albañil de profesión, reconoce que en el colegio sacaba las peores notas en pintura.